Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que diga papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que diga papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que diga papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que diga papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Di papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Papá, eres un cabrón, papá, mamá, no, 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 vamos, di papá, mamá, que digas, papá, mamá, que digas, papá, coño, coño, que dijiste, coño, amor, ya llegué, coño, que dijo, te juro que yo, coño, ¿dónde aprendiste eso? Papá, eres un cabrón